Gracias. Pues, como hacen en películas, ¿vale? Aparece una cabecita. Aparece una cabecita mucho más. ¿Vale? Desaparecemos. Y volvemos a aparecer por aquí y le damos al letrerito. Pues, nada. Dicen que te ha dejado la cámara, está feo. Pero, a ver, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir andando así, más y más. Pues, nada. Vamos a empezar la clase de yoga. Hemos cambiado la ubicación. Estamos aquí en un lugar. Hace tiempo que empecé aquí. Y lo hemos ido. Lo he ido poquito a poquito transformando y cambiando las cositas. Aprovechando lo que había, pero, bueno, eso. Vamos a colocar los pies en anchura de cadera y vamos a realizar las asanas con muchísima conciencia. O sea, vamos a llevar la conciencia, vamos a llevar la atención de nuestra mente a todo lo que vamos a movilizar. Yo iré marcando los ritmos, no decir las respiraciones que hacemos, ¿vale? Para que no te distraigas y empieces a pensar, ya queda menos para terminar. Vamos a llevar la conciencia. Vamos a llevar la conciencia al movimiento y a las sensaciones que nos produce. Vamos a hacer práctica. Ya no es una clase. Lo que vamos a hacer hoy es una práctica en la cual las asanas, nuestra mente, nos vamos, nos vamos, nos vamos a hacer un cóctel para que cuando terminemos poder estar en ese nivel de bienestar. Así que vamos a colocar los pies en anchura de cadera. Vamos a que el cuerpo caiga. Vamos a que el cuerpo caiga. Incluso te voy a pedir que inspires y que exhales por la boca, además con el sonido. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Y te voy a formular una pregunta. ¿Qué es lo que te va a hacer? Y no me hace falta, no porque me hace falta que me la respondas, porque la pregunta es para ti. Mi pregunta es... ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Bueno, ya son tres preguntas. ¿Cómo estás? ¿Estás conectada, conectado con tu cuerpo, con tu mente? ¿Tu mente estaba divagando? Vamos a llevar nuestra mente hacia nuestro... Me voy a poner de espaldas. Y vas a hacer instrucciones sencillas y asanas sencillas. Vamos a empezar a mover, a llevar todo el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. Vamos a poner en retroversión, ¿vale? Para que la zona lumbar descanse y la espalda. Aquí lo que interesa es ir cambiando, pero notando el peso total de una pierna a la otra. Hay que sentir, ser consciente de que dan y de notar como tu cuerpo se desplaza hacia una pierna y recae todo tu peso sobre esa pierna. Tu pierna, tus muslos, tus pantorrillas, tu pie. Recibiendo ese peso y... Cambiamos. Volvemos a cambiar. Es como si fuéramos... Como si fuéramos un... Este es la postura del árbol, ¿vale? Y somos un árbol. Estamos mecidos. El viento, el aire. Que nos desplacemos lateralmente. Aquí hay un remolín, ¿vale? Por eso nos vamos de un lado a otro. Y vamos a empezar a mover los brazos. A compás. Voy hacia la izquierda. Brazos hacia la izquierda. Voy ya. Brazos hacia la derecha. La anchura de manos es que no tiene que ser inferior a la anchura de tu cadera. Ahí vamos hacia un lado. Siente el peso. Siente tus brazos moviéndose. Vamos a dejar el brazo de ahí al lado del cuerpo. Seguimos con el brazo derecho. Vamos hacia la izquierda. Vamos hacia la derecha. Y elevamos el brazo derecho. Nos vamos a quedar en el centro. Vamos a flexionar las rodillas. Vamos a flexionar los codos. Siente tu brazo. Es ya colocado verticalmente. Vamos a separar. Lo que vamos a hacer es estirar todo nuestro cuerpo. Cuando yo te indicaré, empujaremos piernas. Estiraremos dedos de mano. Bueno, luego al exhalar, relajamos manos, relajamos brazos, relajamos piernas. Tal como está. Vamos a empezar. Venga. Estirarte piernas, estiras brazo, abres mano. Este es el orden. Cierras, relajas manos, relajas rodillas. Y arriba. Y estira. Piernas, brazo, mano. Siente tu mano abierta. Tendemos. Y vamos. Por arriba. Piernas, brazo, mano. Mano, codo. Así. Arriba de nuevo. Empuja con tus piernas. Siente esa fuerza de tus piernas, de tu tronco. Y tus brazos que quieren llegar hacia el cielo. Abres tu mano. Relajas manos, relajas codo. Flexionas rodillas. Y ahí arriba. De nuevo. Estírate. Estírate, estírate, estírate. Relajas manos, relajas codo, relajas rodillas. Y vamos de nuevo hacia arriba. Las piernas, activas el tronco. Estiras tu brazo, abres tu mano. Relajas manos, flexionas codo. Flexionas rodillas. Vamos. Venga. Arriba, empuja las piernas. Estiras brazos. Estiras, abres mano y te quedas. Nos quedamos. Inspira. Inspira. Todo tu lado derecho. Estas. La mano abierta, abrazo estirando. Siente, siente tu conexión con tu respiración, con tu brazo. En la próxima exhalación, inclínate hacia tu izquierda. Izquierda, descanse, colgando. Tu mano sigue abierta y tiras de tu brazo derecho. Y respira profundo. Y respira profundo. Venga, siente esa conexión, ese triángulo. Respiración, brazo, mente. Y en la próxima inspiración, vamos a recuperar la verticalidad. Estiras, estiras, estiras. Y relajamos. Tronco, brazos. Bajamos el brazo derecho. Lo colocamos al lado derecho de tu cuerpo. Colócate las piernas en tu posición normal. Eso sí. Coloca tu cadera en retroversión. Y observa qué le pasa al darbot. ¿Qué te está pasando? Que diga, entre tu lado derecho y tu lado izquierdo, conecta, conecta con tu cuerpo. Siente todo el trabajo que estás realizando. Muy bien. Hay diferencia de un hombro al otro. A ver, físicamente, físicamente tu hombro derecho está en una altura y tu hombro izquierdo en otra. Así que vamos a armonizar. Vamos a equilibrar el mismo ejercicio. Vamos a elevar el brazo derecho. Los brazos de la mano los tienes relajados para luego poder abrirlos. Y en la posición en que estoy, empujamos con las piernas. Estiro mi brazo. Abro la mano. Relajo, relajo mano. Relajo brazo, relajo piernas. Venga, estira. Mano. Mano, relaja. Arriba. Activa tu cuerpo. Estira tu brazo. Abre tu mano. Relajas mano. Relajas codo. Relajas piernas. Conciencia. Si antes empujamos, ¿cómo empujamos las piernas? ¿Cómo elevo el tronco? ¿Cómo mi brazo estira del tronco? Y abro dedos y relaja. Vamos arriba. Estiramos. Estiramos. Y bajamos. Estiramos. Venga con la que hace siguiente. Y consciente de lo que estoy haciendo. Venga, vamos. Estira brazos. Estiras mano. Relaja. Así. Vamos a estirar. Y nos vamos a dejar caer hacia la derecha. Que tu brazo derecho cuelgue. Y bajas todo lo que puedas. La mano está abierta. El brazo lo estiras. Y respira profundo. Respira. 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 Inspiramos. Recuperando nuestra verticalidad con el brazo. Paza y la mano. Y al exhalar. Bajamos. Bajamos completamente el brazo izquierdo. Milagro. Hemos armonizado nuestros hombros. Alineado nuestra columna. Desde coronilla hasta... Hasta... Y tenemos esa armonía. Pero vamos a incidir un poquito más. En la posición en que estamos. Vamos a elevar los dos brazos. Vamos a hacerlo ahora con los dos brazos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Estamos con las dos manos. Los dedos relajados. Codos flexionados. Pierna. Flexionada. Y... Arriba. Estira. Estira. Brazos. Abre dedos. Y nos vamos a quedar en esta posición. Moverse va a ser el hombro para elevar el brazo. Elevo brazo. Hombro derecho. Relajo. Hombro izquierdo. Hombro derecho. Estira bien. Relaja. Todo tu cuerpo está activo. Lo único que hacemos es movilizar los hombros. Arriba. Bajo. Arriba. Izquierdo. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Vamos. Venga. Arriba. Baja. Arriba. Baja. Arriba. Arriba. Bajo. Arriba. Brazo derecho. Y respiramos. Sigue con esa tensión en todo tu cuerpo con pura energía. Vamos. Estiras tu brazo derecho a la misma altura que tu mano derecha. Y respira. Me pongo de perfil. Vale. Estamos de... Y ahora vamos a hacer la postura de la silla. La sentadilla del yoga. Lo que estamos primero que vamos a hacer es bajar los brazos. Y balanceamos. Hacia adelante. Tenemos las piernas activas. Hacia atrás. Delante. Hacia atrás. Hacia adelante. Las manos muy abiertas. Hacia atrás. Hacia atrás. Y nos preparamos para arriba. Estiramos. Cuando ya estamos bien alineados. Tenemos los brazos muy bien alineados con el tronco. Lo mejor posible. Alineados. Siendo la prolongación del tronco. Flexionando las rodillas. Vale. Vamos respirando. Y mientras tú vas respirando. Te voy a explicar que cuando hagamos la postura de la silla. Vale. Inclinaremos el tronco hacia adelante. Tú sigues respirando de cómo estás. Vale. Y tú estás vertical. No te pongas inclinada. Vas a llevar el culete hacia atrás. Vale. Vamos a hacer ese movimiento de estirar. Llevar la parte hacia atrás. Y los brazos irán hacia adelante. Y... Perdón que somos así. Y ahora inspiramos. Y lo primero que vamos a hacer es ir el cuerpo hacia adelante. Una vez tenemos el cuerpo hacia adelante. Que ya notamos que nos vamos a ir para el suelo. Sacro hacia atrás. Y respiras. Y respiras. Arriba los brazos. Un, dos, cuatro... ¡Uy, mira! Se me ha escapado. Y ahora inspiramos. Y al exhalar bajamos los brazos. Los rodillas flexionadas. Se debo un poquito el sacro. Y me quedo con las rodillas flexionadas. Y los brazos caídos al suelo. Lo que más me interesa de la postura que estás ahora... Normalmente estamos así. Como intentando ver algo más. Pero no te hace falta. ¿Vale? Tal como estamos. Vamos a colocar las manos en copa. ¿Vale? Elevamos un talón. Desciendo. Elevo el otro talón. Y desciendo. Los brazos están activos. Sujetando. Evitando perder el equilibrio. Levantamos la pierna derecha. Y bajamos. Tobillo. Y bajamos. Tobillo derecho. Y bajamos. Tobillo izquierdo. Derecho. Arriba el talón. ¿Vale? El talón. Bajamos. Cabeza relajada. ¿Vale? Muy bien. Si es necesario. Ves que no puedes levantar mucho. Rodilla. Flexióname la rodilla. Se trata de que sientas tu cuerpo. Que tus manos. Dedos descansan en el suelo. De que levantas el talón correspondiente. Elevando la cadera. Y ahora con la pie derecha. Me quedo con el talón arriba. Empa. Inspiramos. Y al exhalar. Descendemos el talón derecho. Movemos el culete. Para un lado. De un lado. Para el otro. ¿Vale? Y ahora elevamos el talón izquierdo. Y nos quedamos con el talón izquierdo. La pierna derecha. La estira. La pierna izquierda. Si es necesario. Flexión un poquito. La rodilla. Para poder elevar bien el talón. Y con ello. Elevar. Que bien se nota. Ese estiramiento. Conciencia de pierna. De pie. De cabeza. Esa respiración. Y ahora. Lo más guía. Levantamos los dos talones. Inspira. Ay, que bien. Inspira. Inspira. Venga. Mantenemos los talones arriba. Mantente. Mantente ahí. Inspiramos. Al exhalar. Bajamos los talones. Vamos a por una media pinza. Colocamos las manos en las rodillas. Colocamos la paralela en el suelo. También podríamos hacer la media pantorrilla. Sin desmasco. Estiramos la espalda. Estiramos la corona. piernas estiraditas. Piernas estiraditas. Mira. Piernas estiraditas. Vamos a probar la media cinta. Aprovecharla. Para hacer un poquito de torsiones. Bien. Nuestro punto de espacio. Colocar las manos entre tobillo y rodilla. Vamos a colocar la mano izquierda. Justamente donde tienes la mano derecha. Levar el brazo derecho. Hacia el techo. Miramos la mano derecha. Vamos. Y al exhalar. Regresamos. Manos a media espacio. Miramos el entecejo. Miramos. Hacia el entecejo. Flexionando las rodillas. Me vuelvo a dejar caer. Con las rodillas flexionadas. Cabe también la pala. Vamos. Sintiendo. Sintiendo. Regresa. Media pinza. Bien. Como lo he hecho en un lado. Hay que hacer lo mismo. En el lado contrario. Mano de justo. Donde tienes tu mano izquierda. Activamos piernas. Sentimos la planta del pie. Y sentimos las piernas. Sentimos la espalda. Esta mano. En torrilla. O en el gemelo izquierdo. Y siento. Como elevo mi brazo. Mando la orden de elevar. Y hacer la torsión. Inspiro. Y regresamos. Flexionamos las rodillas. Elevamos. Miramos. Hacia el frente. Levantamos. La cadena. Miramos el entrecejo. Y suavemente. Nos dejamos caer. Y vamos a por la pinza. A pinza. Sujetándome las manos en los pies. Hay quien la hace suelta. Bueno. A mí. Como tengo un poco de agua. Colocado estratégicamente. La naturaleza es muy sabia. Coloca. Lo que sobra. En este caso mío. En la barriga. Entonces. Todos los excesos. A la barriga. Entonces vamos a hacer una media pinza. Si tenemos las manos en los tobillos. Estiramos piernas. Estiramos la espalda. Y al exhalar. Con la ayuda de mis manos. Llevo la cabeza. A la rodilla. Estar con las piernas estiraditas. Las tengo flexionadas. Hay que saber. Que el yoga tiene que adaptarse. A mí. Y de hoy. Que no es. El mismo de la tarde. Ni de mañana. Por eso el yoga. No es malo de verlo. Una práctica. Muy personal. Porque cada uno llega. Hasta donde. Su cuerpo. Y dice. Oye. Vamos a ceder las presiones. Vamos a dejar de hacer la media pinza. Para bajar. Para elevar. Estirando piernas. Bajamos. Si no. Media. Media. Estiras. Media. Estiras. Me he notado como estabas hoy. Porque hoy. Tienes una serie. Práctica de yoga. Que es. Será diferente. A la que hagamos. Un otro día. Vale. Y si hoy. Solo. Es perfecto. Porque es tu momento yoga. Que puedes bajar hasta aquí. Es perfecto. Y si por aquí. Es perfecto. Tengo como un crujo. Vale. Muy bien. Y nos vamos a quedar. En la postura. Yo le llamo. Kaganesana. La postura del Belén. Tatalán. Del Kaganes. Y como todas. Todas posturas. Acaban en. Asana. Adomukasana. Sabasana. Pues esta es. Kaganesana. Pero. ¿Qué puede suceder. En el Kaganesana. Que los talones. No te lleguen al suelo. Nada. Sin problema. Con la postura. Los deditos. Vale. Va. El equilibrio. Y hacemos un. Kaganesana. Adaptado. A mis circunstancias. De ahora. Así de sencillo. Yoga es. No nos compren. Por lo menos. Yo lo trato de hacer. Que sea sencillo. Que para que estamos así. Pocar las dos manos. Vamos a colocar los codos. En los interiores de las rodillas. Y vamos a flexionar los codos. Para que las. Se separen. Y trabajemos un poquito la cadera. Vale. Mi bandana. Iván. No sé cuánta. Mi padre. Que. En paz. Descansa. bueno, pero tiene su carácter no sé si a ratos va a descansar pero bueno me cantaba siempre soy minero yo lo adapto soy yogui mi esterilla hago mi práctica diaria cuantos cuantos enfrentamientos tuvimos muy bien vamos a colocarnos en cuatro puntos de apoyo vamos a seguir trabajando los cuatro puntos de apoyo que nos va a permitir trabajar cadera y trabajar pierna hemos hecho con los hombros que levantábamos un hombro y levantábamos el otro ahora que estamos en cuatro puntos de apoyo vamos a levantar la rodilla y la cadena y desciendo elevo la izquierda y siente como tu cadera balanceo arriba derecha bajamos arriba la izquierda eleva bien tu rodilla izquierda y bajamos arriba derecha y bajamos arriba izquierda y bajamos y bajamos y bajamos arriba izquierda y bajamos y bajamos arriba derecha y bajamos arriba izquierda y bajamos arriba derecha y bajamos arriba izquierda y bajamos arriba con la última y nos quedamos con la cadera la rodica hola mi niño ¿cómo hablas? han crujido mis huesos desde el sacro a media que es lo que pretendía que suceda y si no sucede es perfecto no no hay que darle vueltas a las cosas con la rodilla levantada la cadera girada la columna con tosión y vamos muy bien y cambiamos ¿cuántico? vale y bajamos vale hemos hecho la torsión de cadera hasta dorsal vamos a seguir venga elevamos el brazo derecho y seguimos con la torsión de toda la columna ah que bien aquí podríamos hacer la postura de enhebrar la aguja ¿vale? la postura de enhebrar la aguja por lo menos la aguja consiste en que imaginamos que nuestra mano es una aguja ¿vale? y la tenemos que llevar por detrás de la muñeca tengo el brazo derecho perdón llevamos la muñeca pasamos por detrás de la muñeca hasta que el hombro derecho descansa en la tenis ¿vale? y aquí ¿vale? mantenemos enhebrar la aguja enhebrar la aguja da mucho de sí porque la podemos hacer eso elevo enhebro la aguja enhebramos y da mucho de sí elevo bajo 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 el ebro bajo el ebro bajo el ebro y pasa por Zaragoza y baja vamos a hacer vaca y el gato elevas la cabeza elevas la cabeza redondeando espalda con el gato eleva bien la columna arriba esto no lo tenía yo programado me salió de aquí una pinyasa más chula que aún te lo explico ¿eh? venga vamos con la vaca estamos en una ciudad bueno la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad a partir de cuánto porque aquí donde estoy yo diría que es un pueblo grande expiro pongamos la calumna paralela en el suelo porque tenemos que seguir y vamos a elevarlo bien vertical y miramos la mano izquierda aquí se me ocurren pues muchas cosas es que en el otro lado pero al inspirar separamos los dedos las manos podemos hacer torsión inspirando exhalando giro muñeca vamos a hacer la aguja esta va a muerla mucho esta torsión porque de todo esto que hemos hecho ahora ¿vale? vamos a pasar a mano izquierda tendrá que pasar por detrás de la mano derecha y hablando hablando pierdo la línea izquierda inspiramos vamos a ello bajo hombro en el suelo arriba exhalo hombro en el suelo arriba bajamos hombro en el suelo arriba bajamos no sé voy a ir una cosa rara arriba venga bajamos arriba y última bajamos nos quedamos arriba y de arriba bajamos las manos me vuelvo a colocar transversalmente porque vamos otra vez con la vaca miramos el entrecejo mirada hacia el ombligo mirada de 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 se aj 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 perdón se llama el sexto chakra el tercer ojo se le conoce muy bien nos vamos a detener si tuviéramos problemas con las rodillas correcto es tener una almohada vale porque entonces ponemos la almohada colocamos las rodillas encima de la almohada y es una pasada tan barato si lo quieres hacer en plan perdón por la expresión en plan pijiyogi vale almohadillas de rodillas taika satris las cuales tienes almohadillas pero bueno vamos a extender la pierna derecha vamos a colocar la pierna derecha bien extendida colocamos el piecito en el suelo vale vamos a estirar como vamos a estirar pues llevaremos todo el cuerpo vale con las manos empujamos hacia atrás vale el talón se tiene que llevar hacia atrás y al exhalar regresamos si las manos las tengo en esta posición cuando llevas desplazo el tronco hacia atrás fíjate que los brazos están en diagonal y estiro y reconoce vale estiramos vale que terrible hombre lógicamente ya tienes que saber hacia dónde vamos vamos hacia atrás estiramos y regreso estiramos y regreso estiramos y regreso estiro regreso la que hace ocho son yoguini y a mi clase de yoga yo me voy mi esterilla ecológica de botella de agua hasta cristal llevo el agua lijo y de sustancia y un sobrecito de té para terminar la clase soy yoguini y regreso la rodilla debajo de mi cadera esto lo tengo que patentar llevamos la pierna izquierda la colocamos en el suelo y vamos a adaptar la letra del soy minero con la del soy yoguini y a mi clase puntual a mi clase puntual de yoga yo me dirijo y con mi esterilla mi botellita ecológica voy hasta antes me ha salido mejor ahora y no me sé qué pone la brama soy yoguini no tengo miedo a las asanas no me importa los compañeras yo no comparo de un día sana con tu asano la realizo vamos con la última respiración y llevamos muy bien pues evidentemente vamos a hacer una tabla y la tabla se puede hacer de dos maneras podemos hacerla extendidas flexiono las rodillas y tengo la espalda paralela en el suelo sin que llegase tan exigente pero si tú quieres ser exigente contigo vale vamos a colocar haciendo una diagonal desde tu corona hasta los talones vale y tenemos la suficiente resistencia vale si nos cansamos ponemos rodillas pero vamos a mantener aquí y llevamos ya a este paso y regreso con estas cuatro manteniendo esa diagonal y regreso soy yoguini estos momentos se nota mi práctica de yoga ya llevamos cinco asanas seguidas este maestro no sé que le ha dado venga nos cansamos ya en el suelo si no mantenemos y regresamos ahora sí colocamos rodillas en la anchura de esterilla dedos gordos de los pies tocándose y vamos a hundir llevando el esternón lo más cerca del suelo ahí yo les iba a hacer un poquito más de rodillas para que me permita llegar con el esternón totalmente en el suelo incluso me puedo llevar haciendo fuerzas con las manos el culo me llego, que quede claro que me llego que quede bien a que va a estar todo un día cantando la canción estiramos el otro ¿vale? hay que ver Dios mío esto es subtitulado el otro día me explicaron que era una cobra para dejo me deduzco con el abuelo solo venga vamos a ello pero la vamos a hacer de yoga vamos a juntar los pies tenemos el cuerpo desplazado hacia adelante las manos cerca de debajo de las clavículas codos pegaditos ¿vale? los pies juntitos vamos a activar los glúteos y vamos a mirar hacia adelante una cobra de yoga bueno una media cobra tú tampoco bueno la media cobra es la esfinge pero esto estaríamos entre una esfinge y una me chocó a mí de la cobra en pareja mirar este pedazo de pañuelo budista que tengo aquí de sedita regalo de cuando fui en el monasterio ese glúteo viene a este tipo reforzando la fina lumbar de aquí nos vamos a ir al perro boca abajo a dos perros mucas con el moco para ello vamos a colocar los deditos de los pies en ancho de cadera fría elevamos el sacro vamos a dar un pequeño pasito hacia adelante con los talones levantados vamos a empujar con los brazos empujamos con los brazos y elevamos el sacro hacia el techo vamos a estirar una pierna vamos a estirar la otra como estiramos lo más cerca posible del suelo de los talones si no llegas es porque es tu momento yogui de llegar tu momento esto suena a hacer estiramos estiramos unos cuantos momentos yogui a mí vale levantamos las dos rodillas flexionamos las dos rodillas empujamos con las manos elevamos el sacro bien elevadito hacia el techo talones hacia el suelo lo más próximo posible del suelo hoy que viene elevamos el culete al techo señor señor ay señor ay somos yoguis y estamos aquí nosotros sufriendo lo que no están los escritos somos yoguis tomamos el té en cristal en vasos de cristal como hacíamos antes yo con el baralé por eso llueve muy bien vamos a flexionar rodillas y vamos a postura después de todo el esfuerzo que hemos realizado le vamos a dar un poquito de descanso la espalda y nos vamos a acostar panza arriba pancha peramón de cara peramón las diversas las diversas explicaciones de lo que vamos a hacer no sé más idiomas no sé gallego no sé eusquera pero bueno a copa arriba vale vale estamos en una posición vamos a bascular la cadera para que descanse todo lo máximo posible la espalda en el sur la curvatura natural sin forzar como se hace la curvatura natural muy fácil basculas la cadera hacia adelante dejas que caiga la cadera y que el sacro descanse en sesura entonces se produce la curvatura natural tenemos la rodilla la flexión la derecha la sujetamos por la parte posterior o hueco el hueco detrás de la rodilla vamos a estirar el empeine estiramos todo lo que podamos el empeine los deditos apuntando hacia el cielo hacia el techo en este caso vale y luego superando por los 7 subimos alto estiramos la pierna completamente estiramos el empeine estoy estirando voy estoy estirando sitios que no había estirado en mucho tiempo wow este rato salió tío por si que quiera que te diga y ahora tal como estamos vengan con las rotaciones vamos a aprovechar para que haces las rotaciones vale aquí y vamos a cambiar el sentido de giro que bien nos detenemos y estiramos talón vale dejamos de hacer estiramiento con los dedos del pie dale empeine ahora por el talón y ahora el talón a la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta a la sexta salimos a la séptima que es la terraza vale no queda raza vale tenemos el talón saliendo por la terraza claro evidentemente el pie como no no podemos flexionar lógicamente si no sabemos cómo vaya al día que haríamos pues nada aquí estamos vamos a expirar en descansar relajamos todo eso y cambiamos el sentido del giro anteriormente nos vamos a detener vamos a retirar las manos vamos a presionar la ruina y ya vamos a llevar hacia el abdomen hueco pupíteco hueco pupíteco bueno es igual tú ya me entiendes el hueco ese que hay detrás de la ruina que bien uy que bien muy bien vamos a soltar la ruina derecha la vamos a dejar donde estamos rodilla izquierda y la estiramos muy bien sujetamos la pierna por el otro hueco pupíteco pupíteco de la rodilla exterior de la rodilla y vamos a estirar el empeño uy que bien estiramos estiramos y empezamos con la rotación se me da con el pie izquierdo hacer la rotación es verdad el pie izquierdo para hacer la rotación y terminar por su caso el último percance que tuve vale venga estiramos el empeine estiramos talón estiramos el empeine estiramos talón empeine talón empeine talón empeine talón como ahí como empeine talón ahí si como tenemos ahora me me llevan a una canción que hace mucho tiempo no me acuerdo de quién de quién la cantaba y la letra tampoco me la se entera pero me emocionaba la canción de ven a brindar con vino griego de mi tierra un vino viejo que te hará recordar un pueblo que quedó detrás del mar y la canción sigue pero el empeza el empezarlo tiene este este el estribillo pero la canción es muy chula no sé no me acuerdo pero estos días sí que está trictor y que está de esta manera así intentando hacer que te lo pases bien pero va a venir a la mente esa canción ¿vale? ahora estás toda la vaina cantando esta canción en vez de soy yo guini tú tienes que cantar soy yo guini pues vamos a hacer tiramos la mano flexionamos la rodilla presionamos con la mano y presionamos y aquí una y aquí dos respirando y aquí dos y aquí dos ¡Suscríbete al canal! Y vamos a respirar muy profundamente para llenar. En mi caso, como tengo la herva, es con la mitad del aire y apasiona el abdomen contra las rodillas. Inspira profundo, exhala. Inspira profundo, exhala. Profundo, exhala. Profundo, exhala. Profundo, exhala. Profundo, exhala. Y llevamos la cabecita. Profundo, exhala. Bajamos los pies. Y dejamos que cada rodilla caiga hacia su lado correspondiente. De tal manera que la planta de los pies se une. Generando y terminando con unas rodillas. Y ya que estamos recordando, me gustaría terminar con una sana muy especial. Vamos a elevar la rodilla. Y con la mano derecha, en la cara interna del pie derecho, lo voy a sujetar. ¿Vale? Ya tengo el pie sujeto con la mano derecha, sujeto del pie. ¿Vale? Bien sujeto. El pie izquierdo, vamos a hacer lo mismo. Y vamos a colocar la planta de los pies hacia el techo. Esta postura se llama la postura del niño feliz. Porque los niños, cuando están en la cunita y son pequeñicos, empiezan a descubrir que tienen piernas, que tienen brazos. Entonces, esta variante me gusta más. Porque los hay, cogen los dedicos, los dedicos gordos. Y lo hacen con los dedos gordos. Pero yo prefiero que sujetemos el pie bien con la mano. Vamos a llevar la rodilla hacia los lados, hacia los exteriores. Y si tenemos la planta de los pies hacia el techo, con la ayuda de las manos, vamos a presionar hacia el suelo. Y quiero que cierres los ojos. Y a partir de aquí, que jueves, como si fueras una niña. Una niña, ¿vale? Esa niña que fuiste, ese niño que fuiste, ¿vale? Pues si lo ves con alguien, ¿vale? Juegan. Todos, cuando están despiertos. Piden comida. Y luego se duermen. Pues la comida, pues la tenemos luego nosotros, ¿vale? Y vas a recordar a ese bebé que fuiste, aunque no te acuerdes, si tú te dejas llevar tierras rojos, ¿vale? Vas a ir jugando con las piernas. Yo te invito a que estires las piernas, las pongas rectitas lo máximo posible. ¿Vale? Que estires una pierna. Sé que juegues a dar lo que quieras. Eres libre de hacer lo que quieras. Estirar, recorrer. Y quiero que juegues y juegues. No vas a soltar los pies. Y vas a mover los pies y los brazos como si fueras un bebé que está en la cubita. Estas jugánticas que le ponen en la cubita, ¿vale? Vas moviendo piernas. Sonriendo. Ya sé que cansa tener los pies así, pero vamos a seguir jugando. Fíjate en el artículo que vamos a descansar. Descansa piernas. Pero sigues moviendo los brazos. Vas moviendo los brazos. Vas moviendo. Vas moviendo. Vas a buscar la mantita. Y te vas a cubrir con la mantita. Si no tienes mantita, vas a ponerte la postura. Sabasana. Postura. Y siguiendo con la dinámica del juego, me gustaría que... Tiempo de relajación. ¿Vale? Colocaras tu mente o hicieras un pequeño viaje a tu infancia. Tu infancia. A esos días en los cuales... Eh... En los cuales... Jugabas. Y tu única preocupación... Era... Hay que jugar. Tu única preocupación era... De salir de casa. Disparada. Disparada. A buscar a tus amigas. ¿Cómo y por qué no? A tus amigos. Jugar. Jugar. ¿No? Sí. Sí que sabe. Jugar. Esa niña... Ese niño... Que ahora recuerdas... Está en tu interior. Y yo lo sé porque... Porque lo he vivido muy recientemente. Y... Poder jugar con él. Pero he perdido... Le perdido veces en que... En que... He querido ser mayor. En la punta de vista... De disfrutar y de reírte... De lo que estás haciendo. Por eso... Me gusta... Me gusta tanto jugar. Me gusta tanto divertirme. Porque si yo me divierto... Y yo juego... Con mi práctica. Soy feliz. Te voy a contagiar a ti. Y tú... Un día... Esa inocencia de la niña... Que está jugando... Saltando la cuerda. O en los demás juegos... Infanticas de la época. Te permite... A mí personalmente... Me permite... Disfrutar. Hay veces que lo veo... Sentado en una silla. Hay veces que lo veo... Jugando. Pasando. Y yo también quiero pasarlo bien. Incluso en las peores circunstancias. Intentarlo menos. Así que voy a permanecer en silencio. Un espacio de tiempo para que... Sigas... Jugando... Estando en contacto... Con... Tu niña. Con tu niño. Te... No. 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 Gracias. 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 Creo que... Te voy a dejar aquí. Te voy a dejar aquí jugando con tu niña. reconciliándote con tu niña reconciliándote contigo misma vamos a dar aquí por finalizada la sesión de hoy gracias y y necesites jugando con tu niña acuérdate para levantarte de ladito y con la ayuda de tus brazos que la espalda solo tenemos como una así que hasta luego con la ayuda de tus brazos Gracias por ver el video.